Y cantamos es momento de felicidad Tanto amor, alegría y amistad Y cantamos es momento de felicidad Regalémonos serenidad Y cantamos es momento de felicidad Es momento de felicidad Tanto amor, alegría y amistad Y cantamos es momento de felicidad Si con el alma hacemos el bien Será, será, será La Navidad especial Mi Navidad especial Feliz Navidad especial En Porta Aventura Aventura CC por Antarctica Films Argentina